Luego de suspenderse los ensayos clínicos del proyecto de vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca y Oxford, a causa de una reacción adversa en uno de los voluntarios, surgen preguntas en torno a la adquisición de vacunas que realizará el gobierno. Y es que el Ejecutivo ha anunciado el adelanto de un pago a dos laboratorios para garantizar el acceso a un lote de vacunas. Ante ello surge la pregunta, ¿es posible garantizar la inversión que se realizará teniendo en cuenta que los ensayos aún no concluyen? Esto coloca al Ejecutivo en una situación complicada, pues los riesgos de perder dinero en un fármaco que no cumple su función es grande. Muchos de los países están corriendo riesgos calculados. O sea, en caso haya, digamos, alguna falla, algunos dicen, bueno, yo hasta este porcentaje asumo un riesgo porque mayor es el riesgo que mucha gente se nos siga muriendo. Es por ser extremadamente cautos y conservadores, podríamos quedarnos, como se dice, sin soy y sin cabra. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, ya había anunciado el pago por adelantado para adquirir un lote de vacunas, aunque no precisó cuál era el laboratorio. En ese sentido, el vocero del Comando Vacuna, Carlos Neuhaus, indicó que los riesgos de una mala compra dependerá de la negociación que haga el gobierno con cada laboratorio. En algunos casos se da un adelanto, en otros casos hay un compromiso y cuando la vacuna esté ya aprobada, se desembolsa o si se pide un desembolso anterior, lo que hay que ver es analizar el riesgo de que esa vacuna vaya por buen camino. Ante este escenario, ¿cuál sería la negociación más inteligente? Neuhaus resalta que una buena posibilidad es continuar con los ensayos clínicos de más laboratorios en Perú. Es una especie de carrera en la cual, pues, cada uno quiere llegar primero, ¿no? Entonces, en eso el Perú está también conversando con, creo que con cinco o seis laboratorios. Se les permita hacer, digamos, estudios clínicos en el Perú para terminar de validar la vacuna, ¿no? Y lo que eso nos genera es una capacidad de negociación para que cuando esta vacuna tenga la conformidad, también pueda ser aplicada, pues, a nuestra población. Pero, ¿qué tan probable es que una vacuna en fase tres, que ya es considerada segura, fracase? Depende de la gente que estamos tratando. Hay algunos agentes que son particularmente difíciles. ¿Y por qué son difíciles? Porque van mutando, digamos, van cambiando sus características de una manera tan rápida que hace difícil que la vacuna sea suficientemente efectiva. Por ello, el médico epidemiólogo César Cárcamo sostiene que las posibilidades de éxito de las diferentes candidatas a vacuna contra la COVID-19 es grande. El coronavirus es bastante estable. Se han mutado, efectivamente, han habido pequeños cambios, pero puntuales, mínimos cambios en el coronavirus. A lo largo del mundo se pueden detectar estas mutaciones, pero no son cambios importantes para la vacuna hasta ahora. Entonces, ¿por qué AstraZeneca y Oxford tuvieron problemas? ¿Acaso su proyecto de vacuna, que tiene previsto ser probado en Perú, ya fracasó? Un solo caso de evento adverso severo no significa que la vacuna no sirve. Aunque en esta persona se demuestre que el efecto adverso que tiene es debido a la vacuna, si es que la vacuna es efectiva en prevenir la infección suficientemente efectiva, va a ser recomendable vacunarse. ¿Por qué razón? Porque el riesgo de la vacuna es mucho menor que el beneficio de la vacuna. Este caso de efectos adversos es el único que se ha registrado hasta el momento en un total de 30.000 voluntarios. Hasta el momento se desconocen los planes de AstraZeneca para desarrollar los ensayos clínicos de su vacuna en Latinoamérica, como estaba previsto. Y bien.